Papi, presenta, 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 presenta. Amigos del canal de... No, si no, el otro. Allá. Ah, me quitas la aspiración, me acabas allá. No, está, vale, me cae. Le meto 100 y tú de arranque le metes freno, wey, wey. Ah, me cagaste, wey. En seco. Ya, gente, acá estamos con el cangrejo y vamos a jugar la continuación de la campaña de los elfos nocturnos. Vamos a jugar el capítulo número 5 y vamos a continuar con esa historia para todos ustedes. No sé si el cangrejo quiera decir algo. Papi, unas palabras. Dejen su like, por favor, y denle a seguir al canal. Papi, ¿por qué estás bajoneado? Una pregunta. ¡Manda mierda! Ya, gente, el cangrejo ya. Nada, gentita. Ahí, que la pasen chévere. Nos estamos divirtiendo, es la idea para todos y... Y bueno, a ver, pues, ¿no? Que la campaña de los elfos nos está yendo bien porque... Está siendo la primera. Aunque no lo crean. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Capítulo 5! Oye, 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 pera, 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 pera. Espera, espera. Me he olvidado de copiar el código. Ya sabía, ya, ya sabía, ya. Espera, pecaosa. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, gente. Ahí está el código. A ver, ¿qué nos deparará este capítulo? Ah, la verdad que tenemos que ir a despertar a las uribas, ¿no? Estos túneles profundos han permanecido un tal... Acá sí vamos a despertar a la uriba de la garra, ¿no? Sin embargo, no hay forma de saber qué criaturas se habrán... Oh, mano, el escultorio me ha mandado callar, oh. No hay nada que tener en este lugar. Me han dicho, mano, cuando te puedes callar la boca, me han dicho. Ahora está corrompiendo las tierras que hay sobre nuestras cabezas. Sí, encajate. Acabemos con esto y regresamos a la superficie. Oh, madre, hermano. La gente me ha macho el padre en una. No podemos saber cómo reaccionarán los druidas de la tarpa después de todo este tiempo. No haces las cosas bien. Así de simple, ¿no? Toda gente que... ¡Uy, chucha! ¡Qué güey! ¡No, no, no! ¡Qué güey! ¡Oh, mano! ¡Eres el... ¡Eres el... ¡Eres mi... ¡Eres mi marido! ¡Quería irte, Valfurio! ¡Has retornado! ¡Oh, oh! ¡Sabe! ¡Oh, la que te he dicho ya! La gente en eso va a que aparentar que somos amigos nada más. ¡No, no! O sea, el Valfurio es el marido de la tirán. Eso quiere decir. ¡Ah, está bien! ¡Oh, esos pericotes son reyesos! ¡Qué pericotes son! ¡Hala, ese también! ¡Escucha la voz de Lumen! ¡Como desee el... ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos, pedo! ¡Tú primero, primero! ¡Yo te tiro! ¡El poder! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte! ¡Este corre, la de mierda! ¡No! ¡Ay, pero primero hay que ver las misiones! ¿Qué tenemos que hacer? A ver... La verdad que no sé. A ver, tiramos la mision. Dice... Tenemos que descubrir la ubicación donde están los druidas. Y luego dice que Tirante y Malfurion tienen que sobrevivir, básicamente. En resumen. O sea que... Tenemos que buscar primero a los druidas. Sí, tenemos que... Bueno, es parte de la misión. Buscar a los druidas y sobrevivir. Y sobrevivir. Tanto Malfurion como Tirante. Listo, gente. ¿Han escuchado, no? La misión es encontrar a los druidas y sobrevivir. Y si ustedes quieren leer inglés como yo, pues inscríbanse a CurzoninLinia. Ahí está. Ahí está. 100% recomendado. Online English. Y van a decir como Fenix... Life... Block Mage. Escucha tu vida, ven acá. ¡Oh, causa! ¡Oh, me vacila el agua, weón! Si en la vida real, ya es lo mismo. Vamos a ver, parece que aguas termales, vela firme. ¿Sí o no? No, la huyó con el no, yo no veo agua, yo no veo niebla. ¿Ese es agua en primer lugar? ¿Ese es el... ¿No ves ahí las olas que se van generando? ¡Papi! ¡Ah! ¿Verdad? Yo creo que hay una... ¿En qué mundo vives, papi? Hay una especie de... No sé... Como neblina o algo así. La linda es lo que yo te voy a dar a ti hoy. Oye, este... Acá hay una poción de curación, ven, agárrala. Madre, ya te cagué en la garganta de nuevo, ¿ya? Sí, parece que sí, oye. Otra vez te que me la ala esto. Oye, pero esto acá no hemos revisado. Pues rápido tú quieres ir, oye. Pero si no hay nada. La verdad, ¿no? Mami, ¿y tu palomita? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Está descansando! Oye, la gente queda a pensar, güey. ¡Está descansando! Acá está descansando. Ahí te la voy a preguntar si ya... ¿Por qué? Lo voy a preguntar ya si ya se despertó ya. Oye, es... Ah, ya, estamos de noche. No por tu... Tus unidades se... Se juntan rápido. Sí. Este... Oye, no puedo tirar mi... No puedo tirar mi palomita, mano. No puedo tirar mi palomita. Acá se pedía también que quería. Esa hueva ya le... Algo de juego, ¿ah? ¿Por eso fue? La niebla... La niebla no deja sacar. La niebla no. Es porque estamos en una... En una caverna. Una cueva, eso. Una cueva. ¡Vaya! ¡A la mano mía acá! ¡Acá! Acá, acá. Una cueva. ¡Un potón! ¡Un potón! Una araña. ¡Uy, hermano! Mira, agarra. Agarra tú. Agarra, agarra. Te atudeo, vea. ¡El anillo! Bueno, me entregaste la... Ay, no, no, cabrón. Lo bueno, ¿sabes? De esto, bueno, al menos lo que me gusta de este mapa... ¿Qué cosa? Es que no nos dice la ubicación. O sea, que tenemos que ver todo el mapa. ¡Claro! Pero eso es chévere, weón. Porque eso de estar bus... Eso de estar, ¿no? Que te digan todo ya... Que te den todo macicadito. Bueno, podrían ser para los nuevos, ¿no? Puede ser la dificultad... Puede ser la dificultad que nos esté generando ese tipo de certidumbre, ¿no? De no saber dónde está la ubicación. Claro, para los nuevos... Yo creo que... ¡Oh, ven, mano! Acá rompen los huevos. Los huevos de las arañas, pe. Mira. Pero tu hogar tiene espacio. Ya, este... Eso, pues. Mira, por ejemplo, para alguien que ya está pasada de jugar, ¿no? Que tiene experiencia, yo creo que está bien. Oye, mano, mira, mira. ¡Pero, pero! ¡Pero te! ¡Pero te! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿A dónde vas? Mano, mete ahí tus árboles. Ahí. ¡Abre camino! ¿Ya ves? ¡Ah! ¿Se fue eso? ¡Claro! ¡Fue caro! Ya que eres de... O bueno, ¿de dónde eres eso? Mira, mira. Allá también creo... ¡Uy! 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 ¡Noooo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡El papá del panda! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Aaah! ¡Como desee el adiós! ¡Vamos a recharlo con el panda más grande que ha existido! ¡Oye, pero se ve chiquito! ¡Oh, sí es grande, weón! ¡No tiene poderes! A ver, ¿tiene poderes? ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Es inmune! ¡Ah! ¡Es inmune! ¡Muere! Ahora, ahora, para suerte nuestra, es... ¡Uy, weón! ¡Uy, weón! ¡Es que es que es un collar de qué, de collar de qué! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah! ¡Lo envía el inmune a él! ¡Sí, sí, pero... ¡Dame permiso, por favor! ¡Permiso, dame permiso! ¡Quiero para ver que hay malquima hasta adentro! ¡Eso, gracias! ¡Busca otro lado donde puedas también invocar tus árboles y capaz que nos estamos olvidando, mano! La verdad que no le da importancia a eso, ¿eh? Yo me he acordado porque en la campaña había que hacer eso. Por donde hemos venido... No hay nada, ¿no? A ver, en la entradita, pero... Por si acaso... No, todavía, para que controle... Ah, no se puede, sí. No, bueno, la he encontrado a todo. No, creo que ya no. Sí, tienes razón, ya no hay. Ya no hay mano, ya. Tranquilo. Ahí, ahí puede ser. No hay nada, tampoco. Capaz el ítem legendario está escondido así. ¡Ah, de verdad! Puede ser, mano. ¡Mira acá, ven, 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 ven! Bueno, eso es lo que yo le estaba comentando a la gente, ¿no? Para la gente que es nueva, ¿no? Por primera vez viene a jugar Warcraft 3. Claro, estaría bueno que el mismo mapa te oriente, donde están las cosas, a dónde tienes que ir, ¿no? Como son nuevos, no tienen idea de nada, pues. Pero para allá lo somos todos. Eso podría venir cuando elijas el modo de jugabilidad. Difícil, normal, fácil. Y capaz sea eso, ¿eh? Claro, capaz que sea eso. Porque estamos en la forma más difícil. No, 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 del mapa no lo hemos hecho. Sí, hemos elegido una dificultad que es, no, muy alta. ¡Mano! Rompe las... Rompe las piedras. Ahí puede estar algo escondido. ¿Nada? Son cosas muy simples, no, no, no vale la pena llevarlas. Oye, por acá es el camino a la... A donde está Illidan, creo. ¿Acá? Sí. Ah, ¿verdad, Fe? Acá encontramos a Illidan. Oye, bueno, o sea que tú después vas a ser el Illidan. No, tú vas a ser Illidan y yo los cacho Illidan. Ya. A ver, seguimos. Seguimos grabando. Por acá, por acá, por acá, por acá. Hemos ido por ahí, ¿no? Hago lo mismo. No sé, pero... Ahora vamos por arriba, vamos por arriba, ven. No, por arriba y hemos ido, pues ya. ¿Sí? Sí, claro, sí. He montado arriba el oso. Ah, de verdad, ¿no? Tiene razón mi causa. ¡Hala, mira, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala, ¿qué es esto, veo? ¡Hala! 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 ¿Qué tenemos que hacer para que...? ¡Oh, veo! ¡Nos van a matar! ¡No, no, 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 no! ¿Un supercapino ya? Si 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 porque si no vamos a morir Como pegan No solamente porque pega Si no el veneno Su veneno Ah la verdad nos dejaban venenados Su veneno es lo que nos caga Los huevos los huevos Alas Alas Listo mano Pucha que Como hacemos para poder purificar esa fuente Que así sea A ver tira tu poder ahí en los árboles Ahí puede estar el objeto legendario Pero tira bien Ah no hay nada Ya vamos Seguimos 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 Uy te cae otro más no creo Uy misión 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 Los furgols Misión 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 Si si hay que acercarnos vamos a hablar vamos a conversar Deteneos sacerdotisa Necesitamos vuestra ayuda Una extraña araña picona Una extraña araña picona La han volteado Le han cortado las cejas bueno Las aguas de la fuente de la vida pueden salvarlo Ah mira ahí tengo que purificar la fuente entonces Parece que si Si pudierais llenar este frasco con sus aguas Y traernoslo Salvaríais la vida de nuestro chaman Bueno gente parece que vamos a tener que hacer una misión Oficional ¿No? Si es oficial Miércoles A ver Nos tiene que indicar a donde tenemos que ir Ah ahí está es Escucho la voz de Elune Por elune Porque imagina que Espera, espera, espera ¿Cómo vas a agarrar el agua? A ver Con las manos Acá está Andando al item, por el item Ahí nos ha saltado Agarra la botella Yo llevo esto de acá Dejo esto de acá Esto llevo ¿Qué vas a dejar? No, agarrate ahí ¿Puedo agarrar el agua de acá por si acaso? Ven, ven, vamos Compáñame Ya voy Te espero, te espero Ay Ay Claro, ¿qué fueron? ¿Qué hizo? Ay, yo, yo, yo No, bueno Ahí no, pero Primero cae Después vamos allá Le ha sacado la chucha a tu A tus bichitos Ay, huevo Acá cuidado Porque esas banshees creo que roban Saca, saca Saca tu gente, saca tu gente Te van a robar, te van a robar Ya las oculté, mano Ya, tranquilo Bien Listo, mano Espera, espera, espera Voy a revisar acá Que hay Para descartar Para descartar pues, mano Si no está el objeto legendario Ok, ok, ok No, no hay nada Ya está, confirmado Sigamos No, no No hayse abajo No hayse abajo No hayse abajo No hayse abajo Va a activar la misión de Illian, creo Ok, ok Primero acabamos la opcional Sí, primero acabamos la opcional Y después vamos donde Illian Inmediatamente Puta, pero esos dinos No van a... Se apatearon Ay, la mierda La voy a volar La voy a volar La voy a volar Yo lo duermo al grande Esta debe ser la fuente de la vida Solo tengo que sumergir Ya, ya, ya Listo, listo Cuidado Ay, como va a caer la huevada Ah, de verdad Tiene ciclón, ¿no? Claro, claro Ay, mierda Salve, 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 salve Salve, salve, salve Hasta que tire de toda esa huevada Es como de rayas De todo No, no, no Es que le puse el poder Pues Bueno, me gusta el agua de acá, bon Está chévere Qué bacán Ahora sí Eso Un poquito más hubiera quedado chévere Este... Este... Este reforcho Sí, pues Mira, mira Encuentré piedritas Escondidas Rompe, rompe, rompe Tenemos que buscar el objeto Del agendario No, no te olvides Ya, pero igual O sea, cualquier roca que veamos Hay que romperla Sí, pues Así no, 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 no No es... Hay que romperlo más ¿Ya vamos? Vamos, vamos, vamos Hay que rezar, hay que rezar Sí, hay que rezar Para entregar la misión Acá en el signo de... Acá sale, mira Gente, acá salen, mira Los nuevos Acá sale un signo de exclamación No, de interrogación De interrogación En el minimapa Que no, que es este roche Pero tú mismo te has hecho roche Señor, yo... No, o sea En realidad sale el signo de exclamación Pero sale en el fulgor Pero en el minimapa Sale el signo de interrogación La paso lo he levantado Ahí está, te curó Ya, ya Ahora el chamán va a purificar la fuente ¿Tú crees? Así dijo, pues No, le da un talismán Que puede invocar Que puede invocar a alguien de su tribu No vamos a purificar la fuente Solamente era para... Para salvar a sus... A su compañero Mira, la fuente sigue como estaba ¿Ves? La fuente sigue como estaba Ya, pero ahora ¿Lo llevas tú o yo? Mmm... Tú, tú nomás llévalo Ya, ok Sí, porque... Yo por ahora no lo necesito Oye, acá no Nos vamos a encontrar con... Acá en este mapa Hay muchos secretos, mano Muchos secretos, weón Tenemos que ser muy pacientes acá Y revisar todo Todito Todititito Como deseo... Cambia acá, acá por ejemplo puede ser uno a ver,aya! oh Applust!! lo encontramos lo encontramos al oso ala, bien AL prioridad o uno ala manos, mete las dissaCa, se esta curando eh, yak mil si ala el legendario, AMBI el legendario legendario, legendario Agarra, 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 agarra Este... ¿Qué vas a agarrar tú? ¿Quién es? Un segundo, un segundo Se ha agarrado A ver, lee, 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 lee Oye, te incrementa agilidad Y ahí... No, el daño Oye, ¿por qué estás a dormir? Tatiana, ¿qué tienes? Un segundo, espera, espera un segundo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes, hijita? ¿Qué tienes, hijita? Oye... ¿Quién te enseñó esa malcriada es? ¿Por qué bonito tiene? Porque te va a querer un combo Ya... Ya, no metes, hijita Qué chévere, güey... ¿Qué hice, man? ¿Qué hice? ¿Qué hice el objeto? Que puedes usarlo a... Y dormir a una unidad enemiga por 10 segundos No, eso no, el otro Ah, que te incrementa los atributos de agilidad e intelecto a un R por... Por... Por cuatro puntos No... Dice que... Incrementa el rango en 300 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Has agarrado el Celestial! ¡Y tú que leo el otro! ¡El... ¡El Rui! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Pero, el ataque de 6 puntos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tenido razón! ¡Y máximo ataque de rango de 300! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira, güey! ¡Tengo 900 de rango, papi! ¡Ay! 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 ¡Pesó! ¡Acá Ilian! ¡Ilian! ¡Ilian! ¡Oh, no! ¿Cómo he podido olvidarlo? Por... ¿Te preocupa lo que hay tras esta puerta, amor mío? ¡Ah! Si no me equivoco, creo que... La gatita... Estaba con Ilian, ¿no? ¿La gatita? ¡Ja, ja, ja! ¡La gatita de casa! ¡Y el jinete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pero todo dice... ¡La gata! ¡La gata! Van Nile dice... ¡Arquera, ya! ¿Por qué es una arquera, finalmente? ¡Oh, mano! ¿Por qué hablas durante la cinemática? ¡La gente me va a llamar la atención! ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¡No voy a hablar, no voy a hablar! ¡Se va a caer a mí la gente, weón! ¡Es demasiado peligroso! ¡Como si entendiera lo que hablara, eh! ¡Sólo la diosa puede prohibirme algo a mí! ¡Miércoles! ¡Illida! ¿Ha visto lo que he dicho? ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¿Acá también no vamos allá a ver a la guardiana? ¡No! ¡No, no, no! ¡Incluso vuestra diosa ha condenado al que pretendéis liberar! ¡Uy! ¡Nos separamos! ¿Qué fue? ¡Nos separamos! ¡Causa! ¡Lis poderes no pueden abrir la puerta! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Amarra, amarra, amarra, amarra! ¡Nos separamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una golem de piedra! ¡Escuche la voz de el une! Mmm... Son las... 5 de la tarde, hija. ¡Que así sea! ¡Por el lunes! ¡Vamos a ver! ¡Inmediatamente! ¡Oh! ¡Son elfos! ¿Qué se cagaban elfos? En tu libertad... ¡Has vuelto a la mano! ¡Oh! ¡Anudorá! En tu libertad, espero... Como desee la diosa. Te toca. ¡Anudorá! La diosa llama. Por el lunes... O sea, pone... Inmediatamente... Por el lunes... ...posición... ...no en posición... Como desee la diosa ¿En qué hija es profesora? ¡Oh, mal, acá está! ¡Mira! Un heladero dijo No sé qué libro que es Un heladero ¡Ah! Conocimiento Pero no dice más, ¿cuánto? No dice más Debe ser uno nomás No dijo, ¡ra! ¡Puñeta! ¡Híbrido! Ah, pero Te iba a decir que busques el ítem legendario Pero ya lo encontramos, ¿verdad? Ya lo encontramos Igual tengo que revisar cada celda Voy a revisar todas las celdas para ver ¿Qué hay dentro? ¿Qué así sea? ¿Qué así sea? Esto es como una zona de tiro, ¿no? ¡Rope, caja! ¡Rope, caja! ¡Rope, caja! ¡Rope, caja! ¡Ah, agarra, agarra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chete! ¿Rope, caja? ¿Le aparecen en esqueletos? Era una posibilidad ¡Uy, huevo! Mira, ahí están las sentinelas Todas ellas son las que están al servicio de Mayep Oye, pero supuestamente Supuestamente la guarden Mira, ahí está la guarden, dice, ¿ves? Bueno, no es la misma guarden que sabemos, pero... O sea... La guarden era como una encarcelera, la vigilante Bueno, no es esta casa ahora, ¿no? Claro, claro, entonces Todos estos de acá son su gente de Mayep Pero justo Mayep, ¿qué había hecho para ello comprar? No sé, el pan No estaba justo, pues cuando llegó la tiran Y ya, pues... ¡Uy, uy! ¡Daa! ¡Uy, uy! ¡Encantré! A ver, pero si te dan gente regular Porque te vas a mechar con alguien, ¿no? Yo no creo que te den gente así Porque aquí no más Seguro, lo más seguro que sí ¡Aaah! Tengo que pisar los dos círculos Para que se active Tengo que pisar, tengo que pisar Tengo que pisarte, congarejo ¿Quieres que así funcione? Bien Mira, solamente... Espera, espera Ya, veamos, viejita Tenemos que ir hasta arriba Arriba está un punto verde, mira Mano Mano, no te vayas Quédate, por favor Como desee la diosa Habla claro Por el une Que me sale ya hongos en las uñas, en el peón ¡Qué asco, weón! ¡Oh, le reza! ¡Ay, le dijo Ga! ¡Ga! ¡Te dijo Ga! ¡Ga! ¡Este, cascada, weón! Ah, carajo, me veé Se lo que escucha a él, al... Escucho la voz de el une Eso sí parece agua, eso sí parece agua Como desee la diosa ¿Sí, no? ¿Taliana, qué te parece esta cascada, hija? ¿Qué te parece la cascada? Escucho la voz de el une Por el une ¡Uy, uy! ¡Uy, urano! ¡Urano! ¡Uy, cagando, ah! Que así sea No, no, no ¡No, weón! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Im, im, im! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah, ra! ¡Ya, qué discutió, ¿verdad, weón? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Nah, ese es muy marica, weón! ¡Ra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Absolutamente! ¡No te medias a nadie a nadie! ¡Fa que tienes la cabeza! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Fa que tienes la cabeza! ¡Fa que Dios te va la cabeza! Indirectamente has habilitado el modo AC Por unos momentos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como desee la diosa! ¡Ya, ahí por gusto te han puesto ahí ítem de sanación ahí! ¿Cómo que por gusto? Lo voy a llevar de todas maneras, mano ¡Señálame el camino! ¿Tienes que haría? ¿Tienes ojo en el pie entonces? ¡No! ¡Vota esa vara de negación de...! ¡Eres mosquitos, eh! ¡Está fijado! ¡No, mejor vota lo de Agiliano, ma! ¡Que así sea! ¿Cómo que crees la vara? La vara puede servirlo porque eso disipa magia, mano ¡Hijita! Yo he ido a tu cuarto hace rato Te he tocado la puerta, te he dicho ¡Hijita! Quiero hablar contigo, por favor ¿Y qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Me has dicho, vete Y yo te he hecho caso Y me he ido Y como no me hacías caso Me vine a cajoar con mi causa Ahora tú vienes acá Decirme, tío, tío Pero tú sabes que estoy ocupado Ahora tienes que esperar Espera que yo termine Y después ya te atiendo Me atiendo provincia, por favor Mi causa Es este, el cangrejo Cangrejo army, dice ¡Me estás goteando! ¡Hombre, estaba durmiendo en su cama! ¡Caramba, hijo, me voy a asustar! ¡Hay una puerta, vi! ¡Que así sea! ¡La puerta es así! ¡Raaaa! ¡Hija, mira! ¡Tati, no huya, caramba! ¡Te contamos cosas, paray! ¡Escucho la voz de el uno! ¡Tú, hijo, hijo, hijo! ¡Moc, hijo, hijo! ¡Tati, no te cuides con la mano! Yo después te he tocado meter un combo ¡Inmediatamente! ¡Tati, no sabéis! ¡Así, simplemente fue jorobado! ¡Sí! ¡Caral! ¡Hija! Acá está Ilya ¡No te puedas andar así! ¡Venta Ilya! ¡Venta Ilya! ¡Estoy hablando! Es nivel 6 Hay arqueras encarceladas en la parte derecha ¿En la derecha? ¿En qué parte? Sube un poco a la derecha, a la izquierda No, a la derecha, a la derecha Izquierda? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ah ya! ¡Avanza! ¡La diosa llama! ¡Como desee la diosa! ¿Alguien amenaza a los bosques? ¡Adiós! ¡Ya! ¡Me dieron más! ¡Por el UNE! ¡Uaaaay! ¡No! 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 ¡La araña! ¡La araña! ¡Más que todo la araña! ¡No! ¡Caballero nomás! ¡No! ¡Caballero nomás! ¡No! ¿Quién es izquierda? ¡Ese es! Es un anillo de regeneración No, no me sirve tanto ¡Agarra la ruta! ¡Agarra! ¡La diosa llama! Esta, esta, esta prisión estaba llena de esqueletos, hermano Era un cementerio en realidad Sí, me parece que acá sepultaban a todos, ¿no? Los que han matado. Ya, vamos para arriba. ¿No voy a ser quemado? ¿A quemado? Como tú no estuvieras viviendo en mi casa aquí, gente. Ahora ha quemado. Ahora ha cagado, cabrón, ¿verdad? ¡Humano, mira! ¡Me dice el lobito! ¡Loki! ¡Loki! ¡Uy, no, humano! ¡Mi Loki! ¡Oh, comparto unidad! ¡Déjame! ¡Me dejaba Loki, weón! Ya, ya, ya. ¿Qué has hecho Tatiana? ¡No lo vas a matar, oye! Nada, nada, nada. Lo juego, lo juego. ¡Uy, mira! Mano, ¿eso ahí lo quieres o lo dejo nomás? No, lo dejo nomás. No hay que llevar nada, ya sí. No, no, tío. Tienes que tendrán un piloto periodo. Estás en el puerto periodo. La diosa llama. Como desee la diosa. Los tren se mueven para bloquear mi camino. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí, eso! Con lo... con la vale negación puedo quitar eso. Como desee la diosa. Y ahora... ¡Caraba, Tati! Sí. Acá hay una fuente. Una fuente, una fuente. Ya hay ahí. No me extraña que se haga árbol, quizá. Sí. Inmediatamente. Oh, hermano. Si estuvieras tú aquí, podrías pescar esos árboles y capaz ver qué hay por ahí escondido. Aunque íbamos a agarrar el objeto legendario, ya. Sí. No, no haría mucho. ¡Uy, mira acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Escucha la voz de luna. ¡Es un grano, por tío! ¡No te lo realices! ¡Explosivos! Son... son minas goblin. Son... Son... Los explosivos. Eh... Estos aparatos explosivos parecen ser obra de los gos, los llevo. Creo que tiene que llevar los si a si, ¿ah? Los llevo? ¡¿Eas astutas criaturas debieron esconderlos aquí hace tiempo, este tiempo!? De repente hay que reventar cuando se o algo. Les daré un buen uso. A ver, lo voy a llevar ya. Que así sea. ¡Has reto, Oraman! ¡Caramba, Tati! ¡Tri, Tatiana! ¡Tri, tranquilo! Qué reniega, tío. Vamos, vamos. No, vamos. Escucha la voz de Elune Como desee la diosa Una jaula Ya, vamos, sigamos, sigamos A ver Que así sea Yo creo que ya está tu granito Que así sea Uy ¿Qué fue? Hoy es miércoles, ni ven ¿Qué es eso? No, no, ¿a quién le pegó? Puta madre Oye, ¿sabes qué? Esos de acá se parecen a los del WoW Que tienen que hacer las misiones No me acuerdo Encontré algo, mira acá ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es eso? Deja ahí dos arqueas A ver Uno en cada lado Sí, 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 sí Bien, hermano, bien, bien, ¿ah? Bien, cabosa Para algo sirves La diosa llama Te toca Uy, uy, ¿ahí se fue? ¿Dónde se fue? Uy ¿Y esto de acá? Ahí se fue, hermano Mira Manta inteligencia Pero hay más círculos Hay más círculos Espera, espera, espera Voy, uy, 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 uy ¿Qué hace ahí Jimmy? No sé Jimmy La foca Mira No puedo entrar Ninguno Mi número puede entrar Uy Uy Ah, es para regresar Es para regresar Son puertas para regresar Pero a ver ¿Qué pasa si agarra eso que está ahí? A ver Ese manto Ajá, ese manto No, pero no sirve para nada No, pero no sirve para nada Como desee la diosa Uy, ¿la mato a Jimmy? O sea que Y es su carita Bueno, lo importante es que tenemos el índice legendario ¿Lo mato o no lo mato? Lo mato Uno Presione al mundo en el chat y lo mato La guagualecita Y Que murió con la alerta en el pecho todavía Ya, sigamos, sigamos Bien, mano, bien, bien Hay dos lados, ¿eh? De la derecha izquierda Yo siempre voy a la izquierda Ah, tío Ah, hija Dice el Uber que lo puede arreglar el iPhone Sí ¿Estás un loco, eh? Sí Uy Otro, otro Ah, la miércoles Ay, ay, ay ¡Roo! Ahí viene, viene más, viene más ¡Aaah! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Ay, no te vas a morir ¿Qué haces? Ya estamos cerca, ya No falta nada, papi Espera ¡Oh, hay más! Hay tres jugando a la derecha ¡Hala! A ver Sí puedo, sí puedo, sí puedo ¡Oye, no estás a morir, papi! Tranquil, tranquilo, tranquilo, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú te agarras al lobo, yo! ¡No te agarras al lobo! ¡Ah, verdad, verdad, perdón, perdón, perdón! ¡Ya, ya está! ¡Oh, mi gata me sorprende! ¡Pega de 900 de rango! ¡Oh, mi gata me sorprende! ¡Sí! ¡Me acerqué a pegar más todavía! ¡Por el 1! ¿Cuánto? ¡Me acerqué a los de 700 y pego más todavía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, madre! No dije nada, cabrón, ah! ¡Me acerqué de que tiene y hack! ¡Hack! ¡Dime, hijita! ¡Ahí estamos rezando! ¡Hay que seguir adelante! ¿Alguien amenaza a los bosques? ¡Habla claro! Inmediatamente ¡Hongo, hija! ¡Que así sea! ¡Detente, sacerdotisa! ¡Uy! ¡Ah! ¡Aquí hay una maldad terrible que debe permanecer encadenado! ¡Dobito, dale acá, Dobito! ¡Están a matar, Dobito! ¡Ah! ¡Ah, we, oh! ¡Creo que volverá a hacerlo! ¡Está hablando! ¡Qué locura! ¡Nos condenaríais a todos liberando al traidor! Ese califax, creo que yo me acuerdo, era el hijo de Cenarius. ¿Alguien amenaza a los bosques? Era, era, era su cachorro en Cenarius. ¡Hala, mierda! ¡Uy! ¡Uy, se puede! ¡Uy, se puede! ¡Uy, se puede! ¡Uy, se puede! ¡Uy, se puede ha tirado! ¡Uy, se puede! ¡Uy, se puede! ¡Fuerza! ¡Uy, se puede! ¡Papi, papi! ¡Ra! ¡Oh, la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha caído ahora en el cabario! ¡Oh, qué chucha! ¡Y otra cosa me va! ¡Oh no! ¡Mis no! Nooo! Me encontraron No jodas Voy a poner una mina ya Capaz por eso de la mina Ahora la mina de mi te afecto a ti seguro No! Les aparecieron Nooo! Oh mano estoy sufriendo Oh pero tienes abajo arquera En que parte? Estoy que llevo, estoy que llevo Estoy que llevo, estoy que llevo Otra fue que llevo Ala esa vaina como piga Ya por si cayo mano Ah su madre Que fea nota Ay tu donde estabas? Oye tu donde estabas? Oye tu donde estabas? Ah trasita me causa Ya weon Que le muera Loki De repente Loki muere Loki Bien 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 Vibre No no te voy a decir Ah me asusté Me asusté No ahora si ya Eita weon Eita weon Tirante 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 Es tu voz Después de todo este tiempo pasado en la oscuridad Tu voz es como la pura luz de la luna en mi mente Que poético ah que poético ah La legión ha vuelto Illidan Tu gente te necesita una vez más No No Es para canciones Si Es que lo busca solamente porque lo necesitan nada más Cagona Otra cosa Conchis Osea que significa que todo el tiempo se puede haber liberado Porque una vez te quise, tirante Daré caza a los demonios Pero jamás deberé nada a nuestra gente Está enchuchado Illidan Entonces corramos a la superficie La corrupción de los demonios se extiende cada segundo Que nosotros desperdiciamos aquí Illidan Illidan se ha enchuchado con Con tirán ¿Qué fue? ¿Y yo? Ahora toca a ti Ahora toca a ti, mano Yo tengo que compartir Ahí se está compartiendo Ahora tengo que verte Invócame Ya, yo voy a hacer ese Ya, mano Yo tanqueo las balas Vamos Te empoco, te empoco, te empoco Seguimos, seguimos, seguimos Yo te pecheo, yo te pecheo Cuidado con tu Salon, te las va a robar Te las va a robar Te las va a robar No, te las dije Ah, de verdad es que tengo Tengo Mágicos, ¿no? Sí Las diagres son mágicos Pero los otros no Bueno, ahora yo te veo a ti Que me queda también, pe Y ahora Abajo, abajo Abajo, abajo, mano Abajo, abajo Que se quede él Invoca, invoca algo Invoca más Invoca más Invoca más Espera, espera Que El CD Esa es una zona secreta Mi causa Baja de volumen, por favor Tati Ahora sí, ahora sí No 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 se escucha de nada, no carejo de lo que hice mi sobrina No, no, no Ya, ya, ya No me gusta hasta que se enloquee acá Ahora que mi video se haga la grabación de ella no sé Me sirve, me sirve, me sirve Entra, entra, entra ahí No se puede No, no, no Es un Y por ahí, no se puede subir por ahí Ah, no, nada, no Ya, sigue nomás, sigue nomás Sí, sí, vete nomás ahí Debo ir peleando, es que casi muerta a mi A mi Bambi Pero ya tienes el ulti ya Cuando tienes que ir muy herida, usted lo leí Es un hecho Ha empezado Ah no, ah Aaaaah ¿Qué hacen acá los cobles? Los cobles siempre han habitado en ¿En suevas? Ah Ah Son como mineros, ¿no? Claro Ah Son como mineros, no, no Son como mineros ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Hala! ¡Un bomber! ¡Un bomber de lava! ¡Una monstruosidad! Vale de negación No, no, ya que no hay idea Ya tenemos una ya Ni más acá ya Sí, vamos, vamos ¿Y ahora dónde voy? Por acá creo, pues Acá, yo creo que tengo que entrar acá, esa portada, porque no hay otro lugar donde ir Entonces entra a ver con tu héroe Porque hace harto se entra con una unidad, no se entra con el héroe ¿Por qué no hay más lugares? De repente se me manda para acá Círculo de poder Dejadme pasar ¡Ah! ¡Ah! La puerta, la puerta ¡Puerta! ¡Oh, qué chévere! ¡Eso! ¡Qué chévere! ¡Buen de vano! ¡Un holograma! ¡Ahora sí! ¡Abriendo puertas! ¡Oh, mano! ¡Mira todo lo que vas a echar! ¡Huevón! ¡Son caos, mano! Yo que tú, saco más árboles Vaya Vuelve atrás No eres digno de disfrutar de la presencia de los dioses osos ¿Dioses osos? ¡Nada! ¡Uy! ¡Se voló! ¡Se voló! ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad tú estás controlando el... ...el... 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 ¡Jajaja! ¡Se voló! ¡Jajaja! ¡Se voló suadito! ¡Ah! ¡Un miércoles! O sea... ¿Quién va a controlar a Lidian? ¡Tú! ¡O yo! La verdad es que te voy a causar ¡Uy! ¡Un saludo de ataque más ocho, mano! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Por qué no gastas la poción de 500? Si ya tienes 3 de... ...de... ...de 250 Ah... ¿Por qué? ¿Por coger ese de 8 de daño? ¡Claro! ¡Ah! Vamos a mis armones ¡Ahí está! ¡Amarra! ¡Amarra la Banshee! ¡Amarra la Banshee! ¡Amarra la Banshee! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Gab �za! ¡Bien! Ahora va a hacer eso Está que arrance hacia adelante, creo ...en el nombre del cuerpo ¡Para ser hermanos! ¡Guau! Profesional muy profesional ¿Qué es eso? Ya llévalo, llévalo, llévalo Puedes, puedes ¿Cómo se dice? Estaquean, ¿no? Esa es la palabra, estaquear Estaquear, ajá, acumular Eso Ya ahora vas a entrar donde los O sea que la mayeve no entra La gata no entra Yo creo que ese es como Jugamos con los taures, ¿te acuerdas? De forma paralelar Uy, uu, los Los dragones negros Acá no dan miedo Son dracos negros, mano La piste de rasgas, ¿no? Jale volumen táctil, por favor Tiene un rangazo, ¿no? ¿Quién? ¿Los dragones o quién? No, los dragones, ¿no? No, solo tienen 600 Sí, pero a la hora que pega, pega y tiene un rangazo Puede ser Está como tuerquera, quise 900 y pega más corto que tuerquera Es un hecho Ahí, 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 ahí No era nada ¡Oh, pero, pero! ¡Uy, uy, uy! ¿Eso? Los osos Uy, los dridas, los babies Venid hermanos, tenemos mucho que ¿Qué demon? Se han dejado arrastrar por su parte animal Son salvajes e inconscientes En el nombre del cuervo Puede que la llamada del cuerno funcione Le mandaron a volar Los pocos que están en esta parte de la caverna Ellos eran como guardianes, ¿no? Sí Adelante con ella Pasa que después de la guerra contra la legión La primera guerra contra la legión Ellos, ¿no? Se internaron ahí En esas cavernas Es un hecho Ay, pero cuando hiciste la cinemática Eran dos durías, ¿no? ¿Qué pasó? El otro ya... Ya le hemos... Ya le hemos... Ya le hemos vuelto ya ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Bomber! No tienes que matar a los osos, Bomber Si matas a los osos, perdemos Tenemos que... Tienes que amarrarlo O lo... O lo mandamos a volar Pero no tienes que matarlos Pero... 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 A mi... A mi... Los osos le pegan a mi Por mis hermanos ¡Como que no! Pero ve, te digo Amarrlo, amarrlo, amarrlo Amarrlo, amarrlo Amarrlo, amarrlo Para que no moleste Ah, sí, no, déjalo No, pero... Tenemos que avanzar, sí Pero... Pero no... Avancemos, hombre, avancemos Porque... Se le va a acabar la amarrada pronto Así, así, muy bien No rompan los huevos, no rompan los huevos ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! No, 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 tal Ya, listo Recto, recto, creo que es recto, o no? Uy mira, 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 aca! Hay una monstruosidad Allá, hay maná, hay maná, hay maná, hay maná Perfecto Acá era de mi uso Si Se te va a morir tu viadre, hermano No se te muera nada Este esta bien para poder curarse Para caer el maná Baja el abuelo, baja el abuelo Baja el abuelo Sus órdenes Pero mis hermanos Paz, hermano Ilumina Oye, que tarde carga tu ulti? A cada 60 segundos Carga muy rápido Ese ítem no es Ciclón? Si, no? Ciclón, claro Si, vara de viento Si, pero quiero eso No Estoy listo Allá, ahí Espera, espera Si no, invoca el ultimo fulgor Y... te dejes grabar y bien también puede ser No Ah, te he relativizado Adelante, cordillero Tío, es un paso Profesional, muy profesional Ha empezado No Profesional, muy profesional Ni idea Oh, que hiciste? Lo llamaste? Traga el oso No, no he visto eso Es un hecho Ni idea, yo me miro Pasa, pasa, pasa Ah, se puede pasar por el costado Si, si Por mis hermanos Susana Aaaaah Que atrapado Oh, lo puedo avanzar La única, la única manera de avanzar es el millón de estos bichos de miércoles Por suerte los osos estaban durmiendo Y después no nos jodíamos, ah Mano, mira, acá arriba hay un camino largo Ahí hay un camino largo Y no es camino, eh Mira, bien, cabrón, dale bonito Espérate, espérate bonito Uy, mira, me pasó lo que hay acá Ala, miércoles No, ¿qué hiciste? Ay, es el fútbol Uy, para nada, para nada No me va a faltar Mano, mete tu ultima y entra Entra, pero Vas a entrar a la corrida A la corrida Entra, porque nos van a matar ahí Yo voy a mandar a volar algunos Pero entremos a la volada O sea, a la volada A la gana gana Por mis hermanos Ya vamos A la gana gana, caos A la gana gana, vamos Amarra ese, que no molese Lo quieres de matar Va a atropellar Va a atropellar Sin piedad Tiene una llamada de la naturaleza Me apunto Con gusto ¿Puedes pasar sin matar? Espera, espera, espera Espera, espera Profesional Muy profesional No sé Es un hecho Puta, ¿la pregunta es ¿Podemos pasar sin matar? No lo sé No lo sé, hermanito Rompe la puerta Es una llamada Entra, entra, entra Entra, entra Entra Listo, bueno, llegamos Eso no va a ir a papi Eso no va a ir a Listo Misión No hicimos la misión de acá ¿Cuál? De ahí Mira, nos olvidamos hacer esa Ah, chucha El pingüino te mandaba una corona de reyes, creo Puta Y recién, y recién dice No sé que nos ha ocurrido Se ha devastado ya Por eso le dice, pero no Cuando Hong Kong dice Estoy despierto, estoy despierto Porque estaban durmiendo Pero ahí estaban unos sueños Un sueño Ah, ya ni de sentido Claro, ok Claro, ok Que son flacos, ¿no? Y solo la unión de nuestras fuerzas podrá acabar con ella Nooo ¿Qué es ese, ese, ese hombro? Son macetas, otros Todos tus órdenes Uy, ah Ah, pero ¿Aún todavía podemos, o no? No sé, vamos a ver, güey Ha pasado una eternidad, hermano Y Lidan Una eternidad Pero a ver En la oscuridad Lidan Fuiste sentenciado a pagar por tus pecados, nada más Se lo odia, ¿no? Jeje No, no lo odia, lo... Sino que Luchamos contra los demonios juntos Por si no te acuerdas Avanzó, cuando vino la legión Y avanza, los dos Lo hecho, hecho está Mi amor Con la ayuda de Illidan Devolveremos a los demonios a su lugar una vez más Y salvaremos lo que queda de nuestra amada tierra Uy, los druid están calapata No siquiera considerado el precio tirante La ayuda de este traidor quizá nos condene antes del fin No, no me percate Yo no tendré nada que ver con esto Los druid están calapata, mano ¡Eeeh! ¡Bien, a verlo ya! A la primera A la primera A la primera Listo, gente Ya, gente, nos estamos viendo Acá ya hemos terminado de hacer la campaña Gracias, Cangrejo ¡Oh, Cangrejo! Por ahora, por ahora Carmo lo va a dejar Voy a tener a mi sobrina ¿Dónde está? Que... Que molesto Que... Que...